¡Buenos días, chavalotes! Bueno, aquí vamos a por la buena. Domingo y el segundo día de julio, porque son los primeros. Así que nada, vamos a disfrutar unas horitas por la vaina. Vamos a ir con el montejo, hacemos la cena, tomamos en la ermita, en la marcha, una herida sin panas frías, un pal de rana, bajando a la camiera, y acercándonos a la ruta de los Entedos, ya ha sido así. Son como los 50 y pico kilómetros, mil y pico de Estibel. Apenas no ha podido venir ningún mosquetero, pero bueno, había muchas ganas de hacerla y disfrutar de estas tierras, que hace mucho que no veníamos. Así que nada, venga, buen liceo, conmigo, paro, chavalotes. ¡Ugh! 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 Madre mía, ¿cómo está esto? Con la senda que va del río de Quintana hasta Montejo, pero a ver cómo está. El ayuntamiento no tenía que poner las pilas para limpiar esto. Estamos en julio y la gente viene a andar, y esas cosas, pero bueno. Habrá otras cosas importantes, pero bueno. Total selva por ahí, tíos. Me da miedo cómo vaya a estar la senda a los Sentidos, a ver. Al resto, más o menos, son sendas abiertas. Pero bueno, vamos a ver. Madre mía, cómo está, chicos. Voy a acabar con las patas de rasponcitos guapas. Pero bueno, ve lo que hay. A eso venimos, ¿no? A dónde venimos. Que este paso es súper bonito. Como podéis ver. A la izquierda tengo el Ebro, que está dando resplandores. Pero, tienes que andar con cuidado porque... Se te puede enganchar toda la zarza en los pedales y salir para adelante. Esta zona es una rápida, una zona rápida. Si está limpio. Muy chula. Pero... Ya veis cómo está. Venga. Vamos a ver que nos depara la rutita. Bueno, ya hemos salido de la senda del río de Montejo. Y ahí veis Montejo. San Miguel, hay que subir a la ruta. Veis aquí arriba. A ver. Para bajarme una senda muy guapa, muy guapa. Madre mía cómo está de hierbas. Ni para andar casi. Pero bueno, vamos para aquí. Aquí estamos ya en la senda. Que nos está acercando la ruta de Montejo. Para hacer luego la bajada... Guapa, guapa. A ver cómo está. Ahí veis la ruta. Vamos arriba. 시je. Está bonito esta. y estamos en la ermita la ruta no viene por aquí pero había que subir porque mira lo que tenemos por aquí y nuestro pico millón a tope y hay que ir por aquí por este que estaba y está valderrama vamos a ir por todas esas sendas que hay por ahí abajo por aquí y ahí tenéis la gran ciudad de frías vaya día que tenemos chavales vaya día aquí para quitarnos el monazo de tobalina y os presento otra senda por tobalina esta es la senda que baja de la ermita de montejo hasta allá el ebro nada es una bajada bastante curvas pendientes y parece que hay mucha piedra así que va un poco a poco que yo no soy un gran bajador y os la enseño venga vamos a ver cómo está esto ah 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 hasta que se limpia se pide mucho espacio repito como se nota tener la tija chicos por aquí llegó uno grande delante y ahora el cuerpo tan abajo se nota la seguridad que yo no soy un atajador que es un atajador pero justo está bastante bien así que si podéis os lo recomiendo una tija telescópica porque vais a ganar mucho en seguridad y disfruten y y y y y y ya estamos aquí bueno que se ha parecido chula ahí tenéis el lebro así que seguimos aquí veis por donde hemos bajado toda la que está la ermita y todo eso por aquí una gozada esta está muy bien está limpia un poco suelta pero esta está guapa así que ahora nos vamos a tirar para allá para frías aquí veis esta es una zona llana que nos lleva a la izquierda tenemos el lebro y nos saca el puente de frías pero me da miedo como va a estar esto porque es una zona un poco transitada ya veis de mucha hierba hace que sí que hay poco senderito esto generalmente está limpio pero este año con el poco menio que ha habido de gente pues está todo y hace un bache no lo ves está disparando pero bueno hoy tengo que disfrutar nada de correr y aquí estoy he parqueado las rutas de Tobarín monta y que a tope veis como está no? madre mía joder voy a acabar con las patas vamos a ver como está todo madre coronavirus la naturaleza la naturaleza nos ha invadido joder esto está peor que esperaba me estoy hurtigando a tope aquí no pesan ni los perros joder qué bajón pero bueno a ver que con todas las zarzas que hay esto es como una vieja nada está claro este verano hay que ir por pistas macho vamos a ver bueno y salimos por fin después de tantos arañazos al puente medieval de viejas vamos a ver bueno y salimos que pasa chavales aquí seguimos mira este es un senderito este sale de frías a la carretera de 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 balderrama de cobera es chiquitín y tal tiene mucha cosa pero muy bonito os voy a enseñar mira para abajo un poquito de piedrilla un poquito y a la carretera de un poquito no hay una guayna no pi no hay nada nada me has acompañado nos ha ido a la carretera nos ha ido a la carretera nos ha ido a la carretera a la carretera a la carretera a la carretera Un poquito los perros, no te llamo Estoy allá a la izquierda de la granja y suele salir y las cascas de bal ¡A la boda! ¡Qué muestra! Pero no es más que sale, me gusta la bahía ahí al lado ¿Dónde estos? ahora con el mirador los senderos para las palas de rama Una zona chula, el sueño me abrió bonito de la España, antes de caer con la tienda de confianza. El turismo casi anda. El turismo casi anda. Si veais. Mira la cascada. Un fútbol con gente Armando. Y nosotros a lo nuestro. Y aquí. Y aquí. Vamos abajo. Esta celda muy bajas. Muy bajas, muy bajas. Y aquí con muchos días. Esta es la celda Basconia. Lo voy a llevar así porque me lo enseñaron a los chicos de Basconia. A ver. Seguro que está lleno de cajas. Y aquí a la cacha. Ideanamente bien. Después de todo lo que pasa con la otra. Madre mía. Como tengo las patas. Ya veis. Ya veis. Bonito, bonito. Nuestro valle. De toda la hija. Ya veis. Bonito, bonito. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Ya no sabía de que varía la madre. Que bueno. El cabrón de Valderrama El cabrón de Valderrama Mira como lo tienen preparado La plaza del pueblo Aquí lo tienen para cubrir La plaza del Cát Torah ¡Wow! Bueno, esto que veis aquí todo empedregado, que me cago en la leche para subirlo, pues es una calzada romana, o sea, que toda la marinera, los años que lleva esto aquí, chicos, ¡ay, paí!, vamos para arriba, aquí seguimos subiendo, para la salida de la carretera que va para Cubilla, una subida, tendida, bueno, bueno, ya está listo. Bueno, bueno, ya hemos coronado el acto de bala y aquí a la izquierda vamos a bajar para la barrera. Es una bajadita, bueno, casi un poquito rota, suelta, y luego ya ascendemos para el piano de los montes. La subida de rama está bastante rota y mucha rodada de tractor, pero bueno, piano, piano, poquito a poco. Así que vamos para la bajada de ranila. Aquí nos encontramos en el cruce de caminos y vamos a hacer la bajada para ranila, a ver cómo está. Si nos deja mucha hierba, yo creo que no, porque es un camino grueso. No es muy difícil, ya no se debo de eso. No es muy difícil. ¡Suscríbete! 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 El ronera y vamos a coger agua aquí en la zona hay que pasar por aquí y aquí al lado de la carretera y coger agua y coger agua ¡Gracias! Aquí empezamos el ascenso de Tuvera para Villanava a los montes. Salimos aquí del pueblo y jugamos una senda que va por el cementerio. Tendida, tendida, para arriba. Así que vamos para arriba. Ya veis, ¿eh? Empezamos a caminar. A ver cómo está esta hierba. Creo que no. Si tienen así de firme más o menos como está aquí alguna vez es estrecha, pero creo que puede estar bien. Me da un poquito más de miedo a... No hacen a los sentidos, a ver. ¿Cómo está? Pues ya está bastante limpio. Ya le pasamos un poquito. ¡Vamos para arriba! Aquí seguimos subiendo, ¿eh, chicos? Esto es una comida a la guía. Está extendida. No tiene mucha dificultad de desnivel. Ni técnica, pero bueno. Aquí seguimos entre pinos. Sol y sombra. Para llegar a la guía. Ya no va a los partes. Y luego buscar la senda de los sentidos. Vamos para allá. Bueno, aquí estamos. ¿Veis qué vistas, chicos? Joder. Y comien al fondo, que nos protege de todo. Hemos venido por aquí, por toda esta senda que aquí está la nera. ¿Ves? Toda... Nada. Venimos por todo este valle de que está aquí atrás. Hemos bajado por este de aquí. Aquí tenemos a la psicóloga. Íbamos por esta senderita. A meternos por detrás de esos montes. Nada. Está siendo una mañana espectacular. ¡Yepay! ¡Toda harina viva! ¡Libre de coronavirus! ¡Libre de coronavirus! Bueno, aquí. Saliendo ya de Barcina de los Montes. Voy a cargar la batería, que hay que tenerla a tope para grabaros la senda de los sentidos. ¡Vamos para allá! Pues aquí empieza. La senda de los sentidos. La primera parte es así, subida a pina, ¿eh? Voy a bajar el suelo. Esta toca sufrir un ratito. ¡Vamos! 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 bastante bien para andar. La senda de los sentidos, chavales. ¡Vamos! 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 No está abajo. Está arriba, depende. La bajada no vaya a su hilita, pero... Ya veis, ¿no? Una zona de piezas... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ¡Ahhh! ¡Uy, que me caigo! Aquí hay un salto Aquí Ahí vamos ¡Qué gracia! Las renas por ahí, por aquí ¡Qué bonito está! Estas son las mejores cindas que tenemos en el... en Tobalina, chicos Las renas los sentidos Bueno, aquí es el punto extra de su vida Y luego ya el resto es todo bajar Bueno, está bastante bien Tiene cuidado de un tonco que igual se haya caído en la bajada Pero está, está chula Esto es el 8% que me está marcando ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 Y ahora creo que ya... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Nunca se va para dejar esto ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Está bastante limpio! Es una zona que la gente viene del náceo creo Nada chicos, en daros sentidos esto es Curritas, piedrillas Tiene que ser un pertenecio Tiene que ser un pertenecio Siguiente, eh, quiero que se siente No se puede más ¡Suscríbete! ¡Uff! No se pasa, este es un momento que se me toca ¡Hija! Que seguridad era mi gato Si no, la voy a agarrar Si no, la voy a agarrar Lo alto que soy, salto rápido Estoy atrás apoyado No es por lo rápido de baja Si no, por lo seguro Si no, estoy en pie, ahí es por lo seguro ¡Hija! ¡Hija! No es No es No es No es No es y 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 las pastillas que no veas por todo ese para arriba hemos bajado así que nada espero que os haya gustado bueno aquí entramos en el pueblo de Silla Perlata otra fuente si queréis y 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 este canal, donde se paran el río, y cogen el agua, hasta Ventana, que lo sueltan, de la época de fracos, chavales, bueno, no han parado. Seguimos por las tierras de Castilla, como pega el sol, pero bueno, ya queda poquito para subir arriba, y alojamos otra. También hay subes y bajas, pero ya casi todos bajan. Este tras el trayectillo, toda su vez, ahí a poquito. Seguimos acercándonos ya a Quintana, perdonad, esta semana, dos caminos a la mano. Siempre te comienes, protegiendo. Si, si. Si, 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 si. Si. Si, si, si. Si, si. Gracias.